El universo del ajedrez consiste en un tablero de 64 casillas blancas y negras. Cuando te sientes a jugar, asegúrate de colocarlo de manera tal que cada jugador tenga una casilla oscura en la esquina inferior izquierda. Las columnas verticales tienen letras que van desde la A hasta la H y las filas horizontales son enumeradas del 1 al 8. Eso te ayuda a registrar tus movimientos y a revisar más tarde si cometes errores importantes. Hay 32 piezas en total, 16 de cada lado. Si juegas con las blancas, tú vas primero. El objetivo del juego es llevar al rey del oponente a una trampa de la que no puede escapar. Eso se conoce como jaque mate. Sí, suena simple, pero primero debes llegar a él, algo que sus súbditos reales no quieren que logres. Trabajarán juntos para proteger a su rey y atacar al tuyo mientras intentan capturar todas las piezas que puedan. Capturar es lo que sucede cuando la pieza de ajedrez del otro jugador cae sobre una tucha. Si eso sucede, tu pieza queda fuera del juego. Eliminada. Es su fin. Adiós. Bien, siéntate frente a un amigo y prepara tu mente. Es hora de conocer al equipo, comenzando por los peones. Los 8 peones van al frente, así que probablemente perderás algunos al inicio del juego. No todos a la vez, claro, pero alguien tiene que dar inicio a la acción y desear al otro jugador a hacer jugadas más arriesgadas. Dicho eso, no te deshagas sin más de ellos. Pueden ser útiles a la hora de bloquear caminos y hasta pueden proteger a rey hacia el final de la partida. Hoy no te preocupes demasiado cuando comiences a perder piezas. Tú también capturarás piezas rivales, así es como funciona el ajedrez. Los peones son la única pieza que no pueden ir hacia atrás. Solo pueden moverse hacia adelante de a una casilla por vez o dos casillas si es su primer movimiento de la partida. Pero no te dejes engañar, estos amiguitos sigilosos pueden capturar incluso las piezas más rudas si los usas correctamente. Cuando un peón captura una pieza de tu amigo, lo hace con un hábil movimiento en diagonal en lugar de ir hacia adelante. Además, si tu peón llega hasta el otro extremo del tablero, puedes reemplazarlo por cualquier otra pieza que quieras. Pero no es tan fácil. Dos torres se ubican en cada esquina. Estos sujetos son bastante tranquilos y se mueven un poco más que los peones. Pueden avanzar hacia adelante, hacia atrás y a los costados, aunque solo sin nada bloquea su camino. Las torres no pueden saltar, pero si tu amigo deja una pieza bloqueando su camino, ¡ban! En el pasado las torres se parecían más a un carruaje. ¿Ahora entiendes por qué? Al lado de las torres hay caballos, aunque en algunos lugares se los conoce como caballeros. Se mueven formando una L en cualquier sentido que quieran. Dos saltos en una dirección y otro salto hacia el costado. Son los únicos capaces de saltar otras piezas, sean tuyas o de tu amigo. No pueden caer en una casilla si ya tienes una pieza ahí. Pero si tu oponente deja una pieza sin vigilar, ¡una vez más, ven! Después de los valientes y saltarines caballos tenemos los alfiles. Se encuentran junto a la reina y el rey, listos para hacer lo que sea con tal de protegerlos. Los alfiles se mueven en diagonal, en cualquier dirección que esté libre. Uno se mueve solo sobre los casilleros negros y el otro sobre los blancos. Y ahora la pieza que estabas esperando, ¡su majestad, la reina! La reina blanca comienza en una casilla clara y la reina negra comienza en una casilla oscura. Es la pieza más poderosa del tablero. Posee los poderes combinados de una torre y un alfil. Pero como siempre, un gran poder conlleva que todos quieran un poco de ti. Está en la cima de la lista de los más buscados de tu oponente. Si captura a tu reina, le será mucho más fácil ir detrás del poderoso rey y todo se habrá terminado. El rey solo puede moverse de una casilla por vez, como un peón, pero en cualquier dirección incluso en diagonal. También captura piezas, pero es mucho más complicado. ¿Recuerdas eso del jaque mate que mencioné antes? Cuando una de las piezas de tu amigo se encuentra en una posición en la que podría capturar a tu rey, diremos que el rey está en jaque. En ese caso solo tiene un par de opciones. Usar una de tus piezas para capturar a la que amenaza a tu rey, alejar a tu rey del peligro o mover una de tus piezas frente a tu rey para protegerlo. Si su majestad está en jaque y no puedes hacer ninguna de estas cosas, el juego se acabó. ¡Jaque mate! Si quieres ser extra dramático, puedes empujar al rey para que caiga. Una manera de evitar problemas cerca del inicio del juego es hacer una jugada conocida como enroque. Si hay espacio libre entre tu torre y el rey, puedes hacer que cambien de lugar. Bueno, algo así. Puedes mover tu rey dos casillas en la dirección de la torre y la torre pasa a través de él. Es la única ocasión en la que puedes mover dos piezas a la vez. El error que puede hacer sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Solo podrás hacerlo si aún no has movido esas piezas y siempre y cuando el rey no se encuentre en jaque ni pasa a estar en jaque después del movimiento. Un ahogado es algo que rara vez sucede, pero es bueno estar preparado para eso. Significa que no puedes hacer movimientos con ninguna pieza. Tu rey no puede ir a ninguna parte, pero está a salvo donde se encuentra no está en jaque. Si eso sucede, nadie gana. Es un poco decepcionante. Tómate unos segundos e intenta pensar cómo se vería una situación como esa. Otro escenario donde nadie gana ocurre cuando un juego termina en tablas. Suele suceder cuando tú y tu amigo solo tienen a sus reyes y se persiguen indefinidamente por el tablero. Tal vez sea hora de empezar una nueva partida. Pero oye, si llegas a ese punto es probable que ya no seas un principiante. Y ahora la respuesta a la pregunta que todos estaban esperando. ¿Qué es eso del gambito de dama que todo el mundo menciona? Solo es una de las jugadas de apertura más antiguas de la historia del ajedrez. Consiste en tres movimientos simples. El peón blanco se mueve a D4. El peón negro se mueve a D5. Y otro peón blanco se mueve a C4. Ahora tu reina está mucho más vulnerable y probablemente perderás el peón de C4. Pero la ventaja, tendrás el control del centro del tablero. Si eres un jugador más bien activo y te gusta tomar la iniciativa, inténtalo. Tómate un tiempo para practicar algunas variaciones de gambito de dama. Prueba qué movimientos podrías hacer jugando con piezas blancas o negras. Lo mejor de jugar solo es que siempre ganarás. ¡Genial! Aunque también perderás todas las partidas. Un buen juego de ajedrez tiene tres fases principales. La apertura. Cada jugador envía a sus exploradores por el tablero intentando armar una estrategia y descubrir a qué tipo de jugador se enfrenta. La segunda fase comienza cuando los jugadores comienzan a atacarse y a capturar piezas cada vez más poderosas. La tercera fase es la final. ¡Hora de la verdad! Hay muchas menos piezas en el tablero, normalmente menos de la mitad. Y el rey comienza a moverse mucho más. Acorralar al rey y forzar el jaque mate no es el único objetivo. También debes enfocarte en capturar todas las piezas que puedas para que tu camino hacia el rey se abra más. Mientras más movimiento tengan tus piezas, más poderosas serán. ¡Pero ten cuidado! A los buenos jugadores les gusta dejarte trampas. Es posible que dejen alguna pieza sola en alguna parte. Una vez que la captures con tu reina comenzarán a reírse y se llevarán a la tuya. Por eso el ajedrez es tan popular y tan difícil. Tienes que planear tu camino hacia el éxito. Y eso mientras intentas predecir la estrategia del oponente. ¡Uff! Todo un entrenamiento cerebral. ¿Listo para invitar a un amigo a un juego y mostrarle lo que aprendiste? ¡Genial!